En Durango, la madrugada de este miércoles, la doctora Azucena Calvillo, acusada de intento de homicidio por el magistrado Héctor Silva, a quien había atendido por COVID-19, logró su libertad provisional bajo caución. En medio del llanto, la doctora Azucena agradeció las muestras de solidaridad. Te los agradezco con el corazón. Es una persona que no está acostumbrada a los problemas y razón por la cual está destrozada anímicamente. Ella está ahorita en un shock postraumático. Gracias por ver el video.